La multitud se congregó alrededor de Jesús Esta es una generación que está enseguecida Piden un milagro que me acredite Pero no se le va a conceder más milagro que el de Jonás Porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive Un milagro será el hijo del hombre para esta generación En el día del juicio, la reina del país del sur Se encarará con los hombres de hoy Y los hará condenar Porque ella vino de los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más grande que Salomón También los habitantes de Nínive Se encararán en el juicio con esta generación Y la harán condenar Porque ellos volvieron a Dios Al oír la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más grande que Jonás Palabra del Señor Señor, mira complacido a tu pueblo Que desea entregarse a ti con una vida santa Y a los que dominan su cuerpo con la penitencia Transformales interiormente mediante el fruto de las buenas obras Aquí hay uno que es más grande que el rey Salomón Y más grande que Jonás Si eso lo decía Jesús en su época Se imaginan hoy en día ¿Cuál es el problema de la humanidad actualmente? Que tenemos de todo Facilidades, por ejemplo A nivel de comunicación, todas ¿Se acuerdan que uno hace unos años Para poder saber el significado de una palabra O un tema de investigación Uno se iba para la biblioteca Uno cogía el bus Llegaba a la biblioteca piloto Que en esa época era la nuestra Cuando estábamos en el colegio Pues era un día de investigación Y uno se iba con los compañeros Hoy en día usted hace Google Trin, clic y lo tiene todo Lo tenemos todo así ¿Cuánta gente quiso conocer el mundo entero? En la época de mi abuela Y no pudieron hacerlo Y hoy en día tenemos incluso fotografías digitales Fotografías en tercera dimensión Videos, una cantidad de cosas Todo lo virtual nos está invadiendo Y a mí me parece una bendición Poder decir uno Le recomiendo tal libro Y lo encuentre en internet En fin Eso no hay que mirarlo como malo La tecnología no es mala Y las facilidades que tenemos actualmente No son malas Pero Hay uno que es más grande Que toda la tecnología del mundo Y está dentro de tu corazón Esperándote Hay uno que es más grande Que todas las riquezas del mundo Que todos los paseos Que todos los viajes Hay uno que es más grande Que todos los títulos Hoy en día uno puede incluso Estudiar a distancia Y graduarse en una de las mejores universidades del mundo En Yale En Harvard Hay uno que es más grande Que los mejores estudios en Harvard Hay uno que es más grande Que las mejores empresas Y que las mejores cuentas de ahorro Llenas de plata ¿Te has dado cuenta de eso? Pero lo que está pasando Es que somos como un pozo Que tiene en el fondo agua Jesucristo es el agua En el fondo del pozo Está Jesucristo vivo y radiante Como una fuente de agua Pero Tú en vez De mirar al fondo de tu ser Para descubrir que tienes un tesoro por dentro Te llenas El pozo Y la boca del pozo De bobadas Y te llenas de cosas Y de cosas Y de medios de comunicación Y de información Y de internet Y de facilidades Y llega un momento En que bloqueas tu mirada Para no mirar hacia adentro Y te quedas entretenido Con estupideces Y nunca vas a descubrir El tesoro que tienes por dentro Te quedas enredado Mirando las fascinaciones Del dinero El poder El prestigio Sintiéndote más grande Que los demás ¿Para qué? Si lo que haces es Nunca mirar para adentro Y nunca darte cuenta Que el tesoro escondido El agua viva Está dentro de ti Buenos días Señor Un nuevo día que me regalas Gracias Con toda la fuerza De que soy capaz Gracias por este nuevo amanecer Gracias por este nuevo empezar Gracias por tu presencia Que me acompañará En toda la jornada Quiero comenzar este nuevo día Con tu entusiasmo Con alegría reestrenada Con ilusión nueva Me da seguridad El saber que tú estás a mi lado En mi familia En mis amigos En la gente con la que me voy a encontrar En mi propia persona Te ofrezco mi trabajo De este día Que mi esfuerzo sea fecundo Sirva para la felicidad De los demás Y me ayude a encontrar Mi propia paz Que con mi trabajo Mi día sea un pedacito Del mundo Que busco y sueño Ayúdame a llenarlo De entrega y amor Señor Que hoy viva De tal manera Que cuando se acerquen a mí Descubran tu presencia Y tu ternura Buenos días Señor Un nuevo día Que me regalas El pueblo de De los judíos El momento crucial Histórico Que se vivía Cuando llega Jesús Hace sentir Una cosa Terrible Tremenda Jesús viene A los suyos Los suyos Estaban vueltos Pedazos Por un imperialismo Romano Que los había vuelto Esclavos Ellos estaban siendo Exterminados Destruidos Asesinados Ellos tenían además Unas leyes En nombre de Dios Pero unas leyes Con un nivel De crueldad De rigor Y de experiencia De Dios Cada vez se iba Perdiendo más Es decir En medio De esa crisis Tan horrible En que estaba El pueblo judío Viene Jesús Como anillo Al dedo Viene Jesús Como la salvación Y nadie Nadie Lo escuchaba Viene aquí El hijo del hombre Y no Lo escucháis Decía Jesús Nadie lo veía No querían verlo No querían tocarlo No querían oírlo Por eso es que yo insisto Compara Haz una analogía De proporción Compara Lo que estaban viviendo Ellos Con lo que estamos Viviendo nosotros Fíjate lo que está Haciendo Una economía Donde Simplemente El objetivo Es hacer negocio Buscar dinero Aunque sea Acabando con el ser humano No ves que eso es lo que está pasando Y tú eres víctima De ese pensamiento Eres esclavo De ese pensamiento No ves que Hay un pensamiento Que supone Valga la redundancia Supone que Si tú tienes Un carro de marca tal O un vestido De marca tal Eres feliz Y te lo venden así En la televisión Y no es verdad ¿Cuántas personas Han terminado destruyendo la vida Por buscar dinero? Por buscar dinero Por buscar marcas? ¿Cuántas personas Se meten En los vicios? ¿Cuántas personas Destruyen su familia? Y hay uno Que está En medio de nosotros Que sería El único Que te arrancaría De esa esclavitud Y no Lo buscas Ya es hora Hermanos Ya es hora De que te pongas Cara a cara Con Jesús Que le digas Jesús Alma mía Centro de mi corazón Yo te necesito Yo soy esclavo Yo estoy Vuelto pedazos Por esta vida Que escogí Sin ti Vuelve a mi Ábreme el corazón Que te sienta Por dentro Dentro de ti Hay alguien Que es más grande Que Salomón Dentro de ti Hay alguien Que es más grande Que la reina de Saba Que Jonás Dentro de ti Tienes un tesoro Que se llama Jesucristo Búscalo Búscalo Ponte de rodillas Y dile Jesús Contigo Transformame Y dame una vida nueva Amén Vamos a orar Por los que están Malgastando su vida Por los que están Entregando sus esfuerzos Simplemente a conseguir Dinero Y se quedaron vacíos Y olvidaron el amor Vamos a orar Por los que pensaron Que el negocio Era lo único Que los podía hacer felices Vamos a orar Por tus hijos Por tus nietos Por esos que ya No te quieren oír Hablar de Dios Por esos que ya Odian a Dios Y no saben por qué Vamos a orar Por ti Que tantas veces Te has entretenido En la televisión La moda La fama Y se te olvidó Lo único necesario Jesús Jesús Solamente tú Puedes Derruir Tumbar Y destruir El muro de egoísmo Que yo he construido En mi alma Jesús Solamente tú Puedes levantar El velo La cortina La cortina Que me separa De ti Esa cortina Que he hecho A partir de mis egoísmos Mirarme a los ojos Y decirme Vuelve a mí Vuelve Vuelve a mis brazos Jesús Yo te suplico Que mucha gente Vuelva a tus brazos En este día Que muchas personas Caigan en la cuenta De que han malgastado Su fortuna Como el hijo pródigo Y necesitan Urgentemente Volver a los brazos De Dios Haz tu obra Jesucristo Llénalos Y llénalos A ellos De una experiencia Tremenda Y hermosa De tu amor Para que dejen Toda la basura Que has sembrado Y vuelvan a tus brazos El Señor Este contigo Dios te bendiga Siempre En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu